Hola maestros Prensa Escuela, bienvenidos a la primera estrategia del año 2021. Estamos muy felices de tenerlos por acá y esperamos que cada ocho días nos sigan para seguir pensando en estrategias basadas en la información de actualidad tanto para el aula de clase como para la familia. Hoy vamos a iniciar con una estrategia basada en un artículo publicado en la revista Generación. Generación es una separata cultural que se publica todos los domingos en el periódico El Colombiano. Y este texto se nos hace muy especial porque Mónica Quintero, la periodista que escribe el artículo, nos habla de las achiras pero a la vez nos va contando sobre su abuela. Vamos entonces a darles algunas ideas para trabajar con este texto titulado Achiras, publicado el 7 de febrero del 2021. Y nos encantaría que ustedes se dejen seducir por la lectura de este texto que puedan imaginar múltiples estrategias para acompañar el trabajo con los estudiantes. Achiras, ingredientes. Primero, describir a la abuelita para que se entienda lo demás. Mi abuelita se llamaba a consejo y cuando yo estaba chiquita le preguntaba a mi mamá que por qué hablaba tan charrita. Era opita y hablaba cantado. Cuando yo iba a Neiva me decían paisita. Y ahí fue que entendí que aunque fuera de Manizales y Río Sucio, paisas éramos todos los de este lado. Se vestía siempre de blanco como una enfermera. Y atendí a una farmacia en un pueblo que se llama Palermo, allá en el Huila, no lejos de Neiva. Sé de los bizcochos de Achiras, como les decía mi abuelita, porque ella me los presentó desde niño. Me enviaban muchos por correo, de Neiva a Río Sucio. Tengo la sensación de que era una vez por mes. Pero tal vez no era tanto y eso se lo inventó mi memoria como mensaje subliminal para mis tíos que solo mandan una vez al año. Mi abuelita no me daba cualquier bizcocho de Achira. Ella iba hasta un lugar exacto donde se los vendían como ella me enseñó a mí que eran los originales. Es decir, bien grasosos, espolvoreaditos. Uno los tocaba con la mano y se les sentía la grasa. Y luego los mordía y sonaban. Y luego sabía el sabor indescriptible de la Achira original. Segundo, mi abuelita se murió en 2004. Y desde entonces el consumo de Achiras en mi vida se ha reducido considerablemente. Tercero, nunca se me había ocurrido que las Achiras se podían hacer. Tal vez mi mamá había dicho alguna vez que había una harina. Pero ni idea. Dijo en pregunta, ve de qué se harán las Achiras. Pero yo estaba muy ocupada tratando de que no me robaran tantas Achiras. Mi amor se mide en Achiras. Si algún día te comparto una, de veras que te quiero mucho. Pasa que el año pasado en algún desparche en cuarentena y mientras le rogaba a mi prima que convenciera a mi tío de que me mandara Achiras, recordé la pregunta de mi mamá. Y se la trasladé a Google, que obvio, sabía que las Achiras se hacen con harina de Achiras o de Zagú y que no había que ir muy lejos para conseguirla. Mayorista, el panadero. Que hola, llamé. Que si tienen harina de Zagú, pregunté. Que sí, respondió. Que un domicilio, por favor. Aunque debía llegar hasta 50 mil pesos si quería que me lo enviaran. Descubrí que las Achiras son caras porque la harina de Zagú en comparación con la de trigo vale más. Llegó la harina en una tarde de confinamiento. Es muy suavecita, blanca y delicada. Y hablando de Achiras, ¿han probado alguna vez las deliciosas Achiras del Huila? ¿Saben si es esa la única zona de Colombia donde se producen Achiras? ¿Saben algún dato curioso sobre las Achiras? ¿O de dónde sale esa harina de Zagú? ¿Cómo será la planta de donde salen las Achiras? Bueno, los invitamos a que traten de solucionar todas estas dudas y muchas más que les surgirán con la lectura de este artículo. Cristi les acabo de dejar algunas preguntas. La idea es que ustedes creen otras y puedan conversar a partir de ellas. En el blog de Prensa Escuela van a encontrar otras ideas para seguir trabajando este bello texto titulado Achiras. La idea es que ustedes puedan retomar la consulta del blog de manera periódica. Cada ocho días vamos a estar publicando nuevas estrategias para trabajar con la información de actualidad, tanto en familia como en el aula de clase. Y quisiéramos que ustedes se suscribieran a nuestro canal para que puedan estar actualizados y les llegan las notificaciones de lo que estamos publicando semana tras semana. Los esperamos la próxima semana con una estrategia Prensa Escuela. ¡Chao!